Tuve que matarla. No pude hacer otra cosa. Ella tuvo la culpa. No pude hacer otra cosa. No pude hacer otra cosa. No pude hacer otra cosa. Todo empezó un viernes, cerca de las seis de la tarde. Acababan de traerme un reloj de péndola que había comprado. El dueño de la tienda de antigüedades primero se negó a vendérmelo. Pensé que era una ardida para subirle el precio. Pero cuando accedió, me lo dio muy barato. Solo que me puso una condición. Haga lo que se le antoje con el reloj. Pero por lo que más quiera, no vaya a echarlo a andar. Porque sobre este reloj pesa una maldición. Puede pasar algo terrible. Pero como ahora era mío, yo iba a hacer con él lo que me diera la gana. A ver, señor anticuario, que suceda algo terrible. Gracias, Leo. ¿Quién? Te hará tiempo que alguien me liberara. ¿Quién es usted? Cualquiera se hubiera desmayado. Yo, conservé la calma. ¿Qué pasa? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿León? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Por qué no pasaste por mí a las seis y media como siempre? Te estuve llamando, pero no contestabas. ¿Estabas celosa? Roberta. ¿No tenía por qué? Si yo soy un santo. No me pasó nada. Es que me quedé dormido. Ahora paso por ti, ¿eh? Te oigo raro, Leo. ¿Quieres que vaya a tu casa? Quisiera dejar de hacer eso. Es muy desagradable. Bueno. Bueno, Leo. Por el amor de Dios, contesta. No, no. Roberta, mejor nos vemos mañana. Mejor pasamos mañana. El domingo, mejor. Adiós. Adiós. No, 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 no. No, 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 no. Con mayor precisión, el fantasma de Amado Ruiz González. No me gustan estas bromas. ¿Quién es usted? ¿Cómo entró? No es una broma. Soy un fantasma. Y usted me hizo venir al poner en marcha mi reloj de péndolas. Su reloj. Mi reloj. Es más... ¡Váyase! León. No me puedo ir antes de la medianoche, aunque quisiera. No quiero. Verá. Gracias a usted, de hoy en adelante, apareceré todos los viernes al sonar la sexta campanada. Y desapareceré a las doce de la noche. Fallecí en 1890. Precisamente a causa de ese reloj de péndola, que se detuvo en el instante de mi muerte y me encerró. No le creo nada. ¿Qué es ese ruido? Alguien toca la puerta. Voy a abrir. No es correcto hacer esperar a la gente. Buenas noches. Este... Buscaba al León. Disculpe, pero ¿quién es usted? ¿León? Ay, Dios mío, qué bueno que estás. ¿Qué haces aquí, Roberta? Te dije que nos veíamos el domingo. Vete a tu casa. Después te hablo. ¡Ándale! Señorita Roberta, no se vaya, por favor. Permítame al menos presentarme. Por favor. Claro, la tonta de mi novia se dejó engatusar por los modales afectados del tipo este. Eh, ¿su paraguas? Ay, gracias. ¿Me permite el atrevimiento de ofrecerle algo? Quizá un refresco. ¿Cómo no? Tengo mucha sed. Enseguida se lo traigo. Debemos disculpar la rudeza de León, pero se encuentra algo alterado y olvidó presentarla. Espero que le agrade su refresco. Ay, gracias. Mi nombre es Amado Ruiz González y soy... Es mi primo. ¿Tu primo? Pues no se parecen en nada. Podría decirse que estoy de visita. Soy una especie de extranjero. ¿Y piensa quedarse aquí por mucho tiempo? No puedo hacerlo. Desafortunadamente tengo que irme hoy a medianoche. Y créame que lo lamento aún más después de haberla conocido a usted, señorita Roberta. ¿De casualidad? Es usted actor. Lo hice por mi traje. Bueno, es que... Ja, ja, ja. Y se quedaron platicando fascinados hasta que dieron las once y media. ¿Qué pena, señorita Roberta? Pero voy a tener que retirarme. ¿Tan temprano? Me temo que sí. Así que... Adiós, señorita Roberta. Mamá. Espero verla pronto. Cuando vuelva por la ciudad, búsqueme. Yo con mucho gusto lo pasearé. Estaré aquí el próximo viernes a las seis de la tarde puntualmente. Ah, no, no. No, no, no. Me temo que no podrán verse. Ni tampoco pasaré por ti, Roberta. Es que... Tenemos ensayo. Sí, sí, eso es. Tenemos que ensayar la obra de teatro. Bueno. Pues en ese caso... seré en otra ocasión. Bien, León. Nos veremos el viernes próximo. Nos vemos el viernes próximo. Nos vemos el viernes próximo. No sabía que tuvieras parientes tan interesantes. Bueno. Ya es tarde. Ya me voy. Sí. Movemos el domingo. Coqueteó con el fantasma toda la noche. Pero en fin. Roberta no se había dado cuenta de nada. Todo parecía estar bien. Pero solo parecía. Porque el viernes siguiente me entretuve en la oficina y... Llegué al departamento poco después de las seis. ¡Sobreo! No. No, no, no. Para mi gran sorpresa, el fantasma no estaba. Amado. 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 Decidí llamar a Roberta para decirle que siempre sí podíamos salir Ya que, pues, se había suspendido el ensayo Pero no contestó el teléfono Bueno, probablemente había salido a ver a su madre ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás a ti no te pueda hacer nada, pero a él, ¿qué sucedería si lo detengo? Me quedaría aquí para siempre. ¿Y si lo destruyo? No le recomendaría hacerlo. Eso sí podría traerle una gran desgracia. Tenía que deshacerme de amado, pero su advertencia me hizo dudar. No había tenido tiempo de arrepentirme, de desobedecer al anticuario. Francamente, temía que pasara algo peor. Llegó así viernes siguiente. ¡Vamos, gracias! ¡Gracias! ¡Mago! ¡Amado! ¡Gracias! ¿Para entonces llamar a Roberta? ¡Claro! ¡Claro! Para ponerla en su lugar Como no contestó, pensé que ahora sí debería estar en casa de su madre Hola ¿Llegó Amado? Quedé de participar con Eloy en el ensayo ¿Te gusta mi vestido? ¿Tu reloj León? ¿Qué le pasó? Nada Lo rompí Ya me había cansado de él ¿Y... Amado va a venir, no? No Ya no va a venir Ni hoy Ni mañana ¡Nunca! ¡Suéltame! ¿Me lastimas? Sí, pero antes me vas a escuchar ¿Quién te crees que eres, Roberta? Coqueteando con ese tipo enfrente de mí ¡Burlándote de mí! Si crees que me voy a quedar tan tranquilo, te equivocas Eres un cobarde, León ¿León? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú eres una cualquiera que se va con el primero que le pase enfrente? ¡Sin importarte lo que la gente pensaría de mí, Roberta! ¿Pensarían de ti? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Antes que nada, ni nadie, ¿no? No deberías de aprender de hablar Él sí que es un caballero No un patán nuevo rico como tú ¡Mira! Hasta le copias su manera de vestir Pero no te queda, León Eres tan cobarde Que ni siquiera te atreves a pegarle a una mujer ¡Roberta! ¡Roberta! Antes de que te vayas Me gustaría decirte la verdad sobre Amado Bueno Eso sí es que quieres volver a verlo Muy bien, dímela No Eva, así no puedo Pasa Cierra la puerta Por favor, Roberta Muy bien Estoy esperando ¿Qué pasa? Te espera una sorpresa De repente Ella adivinó lo que yo había hecho ¿Mataste a... Amado? No, no precisamente, mi amor Solo me encargué de que no volviera a molestarme Amado Amado ¿Qué pasa? Amado 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 ¡Gracias! 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 ¡León! ¡León, querido amigo! Roberta y yo pensamos que debíamos de venir a decirle que siempre estaremos endeudados con usted por el gran favor que nos hizo al unirnos para toda la eternidad. ¡Gracias, León! ¡Adiós! ¡Adiós, mi amigo! Adiós y muchas gracias por librarme del reloj Y tomar mi lugar Gracias por ver el video Se burlaron de mí Los dos se burlaron de mí Pero no se saldrán con la sumida Gracias por ver el video Pero no se saldrán con la suya Pues voy a perseguirlos por toda la eternidad No, 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 déjame, 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 no No, 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 no Déjame, no, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!